Así que a la vez que nos vamos a cambiar Baby, viste que hoy no te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Así que a la vez que nos vamos a cambiar Ya papá, no te quedó Mamá, digo, niña, tal de donde ya no vas Cuidado con el amor, que es fácil, viene, fácil Va, pa' ti no quiero dolor, quiero felicidad Y vas a llorar cuando él te pague mal Te esperaré en el mismo lugar Donde te puedo besar y te conocí Donde con besos me haces volar Tu oído pa' mí, yo tu oído pa' ti Dile al viejo que no empiece a pelear Que no moleste, que no deje vivir Que mañana no te vaya a buscar A la escuela que yo paso por ti Mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sol Agua tenerte en mí Agua tenerte en mí Agua tenerte en mí